Gracias. 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 Hello, class. Good evening. Hello, hello. How's everything? Hello. Good evening. Hey. Take care. Good evening. It's nice to see you guys. How's everything? ¿Qué tal todo? All fine. All fine. That's nice to hear. Are you ready for this week? Yes, sir. That is nice to hear. How was your week? ¿Qué tal la semana? So, how was your weekend, let's say? ¿Qué tal la semana? All good? How was your weekend? How was your weekend? Uh-huh. Uh-huh. Le voy a mandar la preguntita. How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? It was, it was relaxing. How was your weekend? It was relaxing. Uh-huh. It was busy. Okay. No sé cómo estuvo su fin de semana. No sé cómo estuvo su fin de semana. Voy a empezar tomando la asistencia. I'm going to check the attendance. Okay. So, please say present or I'm here. So, I can, um, update the attendance file. Okay. So, let's get started. It is nice to see you guys. Uh, this is our second week. Jaime says, tired. Yeah? Why, Jaime? So, uh, para decir que la semana estuvo así como cansada, decimos tiring. Le voy a mandar. Tiring. Ahí se lo mandé. Tiring. 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 Tiring porque si es usted, usted es tired. La semana es tiring. La describimos en la semana. It was tiring. Okay. Pero usted se can't, I'm tired. Okay. So, um, let me check the attendance right now. Yes. Here we go. Okay. Let's see. The first one on the list. Betty. Amaya. Amaya. Hello, Betty. Hello, Betty. Betty, can you listen to me? Escucha? Okay. Betty? Listen, teacher. Thank you so much, Betty. Sí. Apaguemos los micrófonos para que solo responda el que menciona. Carlos Mardoqueo. Apaguemos los micrófonos, guys. Solo que se quede el que va a responder. Carlos Mardoqueo no está, ¿verdad? Okay. Continuemos. Claudia Marielos. Claudia Marielos. Claudia. Tampoco. Apaguemos los micrófonos, por favor. Daniel. Hello, Daniel. Eso, Daniel, por ahí. Creo que Daniel tiene problemas con la conexión. Siguiente. Daniel. Then we have got Gladys Esmeralda. Gladys. No, verdad? No, present. She's not present. Next, Jaime Alberto Pérez. Present, teacher. Thank you so much. Jose Miguel Morales. Not here. Okay. We continue. Jose Miguel, not in here. And then Jose Oswaldo Nolasco. Thank you so much. Okay. We continue. Linda. 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 Not here today. Linda, can you listen to me? Linda, yo veo que está ahí, pero no sé si me escucha. I'm here, teacher. I'm here, teacher. All right. Okay. We continue. Luis Miguel. Concert again. Okay. Nancy Guadalupe? No. Okay. We continue. ¿Mienso Eduardo? Present. Oh, Nancy. Nancy is here. Okay, Nancy. We continue. Néstor Eduardo? No? Okay. Norma Carolina? Present, teacher. Thank you, Norma. We continue. Olga Marlenio Gómez? Present, teacher. Thank you. Oscar René? Not here. Rocío Estefani? Thank you. Not today. Sandra Marilisa Sanchez. Sandra Marilisa Sanchez. Present, teacher. Okay. Thank you so much. Sinaida, America. No? All right. We continue. Silvia Maria Quintanilla. We continue then. And Stalin. The last one. The Stalin. What is it? How do you pronounce that? Stalin. Oh, Stalin. Okay. Thank you so much. All right. So we are going to start the class. Before we start the class, I want to know if you guys remember what we talked about. last week. ¿Qué se recuerdan from previous week? What did we talk? What did we study? ¿Qué estudiamos? A ver. Un pequeño repaso. Me podemos... Disculpe, teacher. Estoy escuchando bastante cortado. Me escuchan cortado a mí. ¿Todos me escuchan así? Cortado. Linda, ¿o no me escucha? No. No. Sí. Sí, le escucho bien. Yo sí le escucho bien. ¿Alguien más me escucha? ¿Y si se escucha bien? ¿Alguien más me está escuchando cortado? Yo lo... No. Yo lo escucho bien, teacher. Ajá. Yo, teacher, pero es la conexión mía, quizás. Ok. Seguramente, entonces, habría que revisar la conectividad. Podría ser que ese es el problema, Nancy. Les agradecería que me dejen saber si hay un problema. No me escuchan. Ok. Bueno. Entonces, last week, we talked about... I want to know, tell me. Cuéntenme qué vimos la clase pasada. La semana pasada. Vamos a ver. Pueden textear. Pueden mandar en el chat. Y pueden también ustedes, este... Abrir su micrófono y contarme qué se acuerdan que vimos. You can raise your hand. Levanten la mano y podemos hacer un repaso. Ok. Monday. Veamos. What happened on Monday? Sandra, can you remind us about Monday? What did we do on Monday? ¿Qué hicimos on Monday? Empezamos con lo que es el verbo to be. Ok. Can you give me... Can you give me an example? ¿Puedes darme un ejemplo? I, you, we, they... No me acuerdo de nosotros. Ok. Nice. Thank you so much. What else? And what else do you remember? José Oswaldo, ¿qué más recuerda usted? ¿Qué más? A ver, cuéntame. ¿Puede contarme cómo hacemos una oración en afirmativo con el verbo to be? A ver si se acuerdan. What comes to your mind? ¿Qué le viene a la mente? When you listen to the affirmative sentences. A ver. Any idea, José Oswaldo? Eh... She is... She is... She is Rocio. She is Rocio. Thank you so much. Stalin, can you make a negative sentence from what Oswaldo just said? ¿Podría hacer una oración negativa con lo que digo Oswaldo? Stalin? Can you listen to me, Stalin? She is not Rocio. Okay. Understandable. Thank you so much. And how do we make a question? Let's see. Veamos. ¿Qué me ayuda? How do we make that question? Question form. La forma de pregunta, ¿cómo la formulamos? ¿Se recuerda? She is Rocio. How do we make that question? ¿Alguien recuerda? Is she Rocio? Is she Rocio? Thank you so much, Linda. That is correct. Eso es correcto. Okay. And what else did we study? ¿Qué más estudiamos? A ver. ¿Quién se recuerda? Aparte de los, there to be, what else comes to your mind? ¿Qué más recuerda? What happened on Thursday? On Friday? What did we do those days? ¿Qué hicimos? El abecedario. Okay. The alphabet. Thank you. Okay. Let's see. Betty, can you spell your last name, please? A. A. B. C. D. E. F. G. A. A. G. A. I. Betty, can you listen to my question, please? Can you spell your last name? Can you spell your last name, please? Can you spell your last name? E. A. My name is Betty Rodriguez. Okay. A. B. B. A. A. B. 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 ¿Cómo do you say la che de choyo en inglés? ¿Cómo do you say that? ¿Cómo do you pronounce? ¿Cómo do you say la che de choyo en inglés? La che, la che, es la choyo en inglés. ¿Y? ¿Y? Exactly, ¿y? We say ¿y? But then, listen to my question, Betty. ¿Cómo do you spell your last name? What is last name? ¿Cómo do you say last name in Spanish? ¿Betty Rodríguez? Only the last name, Betty. Only your last name. What is last name? Glass, anybody? Apellido. 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 Apellido, ok. Sería, entonces, R, Out, D, T. Ok. Out. Ok. Sería, I. I, ok. Luego, G. Ok, yes. U E Ok 3 Ok How do you say E? Z A E E Ok Ok So after the E, what's next? How do you say Zeta in English? Zeta is C C, ok Alright, so that's basically it, right? We have the Your last name is Rodriguez, right? Ok, so thank you so much, Betty And then, well, if you guys help me with the spelling B And remember that we made some groups, so we can talk about that And guys, we're going to change topic Vamos a cambiar tema esta semana Vamos a presentarles un tema para hablar en presente simple Ya no vamos a mezclar el verbo to be Vamos a conocer una estructura nueva, ok? Para formular preguntas, para formular oraciones, ok? So we're going to do that That's going to be unit number 2 Vamos a estudiar el número 2, ok? Entonces, we're going to start with that today Y vamos a comenzar hablando sobre las daily routines, ok? Me gustaría saber que Que actividades ustedes hacen diariamente We talk about daily routines Miren, si se van a su folleto, page 19 Ahí encuentran ustedes este tema, ok? Daily routines Es decir, nuestras rutinas diarias, verdad? Quiero preguntarles a ustedes Cómo respondemos O cuál es la pregunta que formularíamos para responder con nuestras actividades diarias ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? That comes to your mind ¿A qué pregunta respondemos con nuestras daily routines? Daily tasks ¿Alguien que me ayude? A ver ¿Alguien conoce la pregunta que vamos a formular? Teen moves Tr flesh Mira Puedes escribirla Puedes decirla Don't be afraid How do you do, teacher? How do you do Ya es aceptable Aunque how do you do Se refiere más a How are you? Ok? Pero si recuerdan Que había una pregunta Que le dije si le agregamos una frase más ya cambia la intención o el propósito esta pregunta es what what me gusta la pregunta what's your daily routine está bien vamos a escribirla what's your daily routine está bien aunque podemos también decir what do you do pero le vamos a escribir every day así what do you do every day aquí ya estamos haciendo un enfoque literal a la rutina actividades que suceden diariamente alguien yo les mandé en el chat en este momento so we say what's your daily routine como alguien lo dijo de ustedes muy bien pero también podemos decir what do you do every day every day ok entonces si gusta escriba ley en su manual o en su cuaderno de apuntes esas dos preguntas las vamos a necesitar en esta clase what do you do every day asegúrese que every day va separado no lo pongamos junto porque este es un alterio de frecuencia verdad hay que decir que todos los días ok no lo dejan poner unido porque el error es que al ponerlo unido hacemos referencia a otra estructura gramatical ok so como vamos a responder a esa pregunta eso vamos a aprender en esta sesión adicionalmente vamos a hablar de job positions que son los trabajos o el puesto de trabajo de ustedes algunas actividades que ustedes realizan en el día a día ok me gustaría que ustedes en este momento me brindaran algunas job positions que conocen en su trabajo este le doy dos minutos y empecemos a digitar ok empecemos a digitar qué posiciones hay en su trabajo a ver con quiénes se relacionan en qué cuáles son las ocupaciones o positions that you have at work el chat de ustedes les leo what job positions job positions a ver quién se anima a digitar primero una job position lawyer gracias Norma carpenter ok yeah we have two lawyer we have lawyer a carpenter what else do we have qué más tenemos otra job positions that you remember at work a ver pensemos vamos a hacer un brainstorm cuando escuchan la palabra brainstorm se refiere a una lluvia de ideas ¿verdad? ahorita solo está yo visitando ahorita solo una persona nos ha mandado unas ideas what else can you tell me drivers ok drivers ok yes what else comes to mind can you send that to the chat please I will appreciate that what else what else what else what job positions I don't worry en su trabajo ¿qué más tenemos para oh ok thank you Jaime secretary transportation ok drivers facilities ok facilities are es la la instalación ¿verdad? ok drivers sí janitors Daniel ok muy bien los janitors and the people in charge of you know many activities in the in the company ok such as cleaning maybe or or taking care of of facilities ok thank you so much veamos clase veamos los ejemplos que tenemos en su manual estas son algunos job positions the bookkeeper ok the bookkeeper el propósito de esta actividad es que ustedes y yo encontremos cuál de esas definiciones que son seis iría con estas ocupaciones antes de eso quiero que la practiquemos para la pronunciación letter A bookkeeper 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 usted puede pronunciarla a su manera bookkeeper ok bookkeeper bookkeeper letter B financial analyst financial analyst letter C human resources specialist letter letter D digital marketing manager letter E escuchen insurance agent insurance agent y el último es software engineer me gustaría pedirles que le escriban a la par de cada palabra como alguien tiene servido el micrófono no sería que lo apagar y me gustaría que ustedes me ayudaran a pronunciarlo pero antes de ello quiero que le escriban quizá a la par para que no se les olvide la pronunciación lo voy a decir una vez más ok letter A dijimos que era bookkeeper bookkeeper letter B financial analyst letter C human resource specialist letter D digital marketing manager digital marketing manager letter E insurance insurance agent letter F software engineer ok entonces le doy a un minuto para que sigan ahí escribiéndole cómo se pronuncia y luego me van a ayudar a leer ok ok bueno entonces quiero voluntarios para que me ayuden a leer these job positions ok quiero ver estamos ya conectados según el sistema 12 estamos bien no como nos gustaría verdad éramos unos 20 ok entonces any volunteer to help me out reading only pronouncing solo quiero que pronunciamos ahorita leamos las las seis job positions comenzamos volunteers thank you Daniel adelante go ahead i know ok letter a book keeper letter letter b financial analyst letter c human resource specialist digital marketing manager insurance agent software engineer labs for you Daniel thank you so much that is correct i just want to make one quick observation specialist 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 and then insurance insurance and engineer engineer the rest was totally perfect i like it ok so i need to hear more who wants to participate veamos alguien que quiera ayudarnos a leer también para platicar su pronunciación de esos positions nancy para nancy ayúden nancy nancy ok nancy nancy can not listen to me y ustedes me escuchan bien no sé pienso que hay un problema de conexión entrecortado se escucha por ratos yo si me escucho bien nancy lo siguiente este sálgase como se lo acaba de expresar a lo mejor eso ha ido un poco ok sí porque sé que es frustrante ok i know i know it's very frustrating ok i understand that so jaime ayúdenos a leer por favor help us read ok teacher ok bookie bosey análisis home pro especial is these are all marketing manager is insurer and your software engineer ok insurers a agent vamos a aplicar el sonido de la de la vocal a agent 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 ok y luego insurance insurance agent ok estamos bien me gustaría escuchar a una señorita vamos a ver tenemos varias aquí pendiente Sandra le gustaría probar a usted ok sería booker book keeper perdón financial analyst human resource specialist digital marketing manager insurer agent and software engineer thank you so much Sandra we can say insurance 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 agent and financial analyst vaya es el propósito ahorita el reto que ustedes tienen es porque les les está mostrando seis definiciones el manual entonces aquí vamos a tener que buscar quizás hacerlo hacer uso de la tecnología la dos la dos dice José financial analyst financial analyst financial analyst ok vamos a hacer un match de las actividades ¿verdad? ¿cuál de estas job positions mejor habla c human resource specialist human resource specialist entonces vamos a hacer un uso vamos a hacer uso en este momento quiero que se reten y tratemos de comprender las seis definiciones y hacer un match en cuanto a pronunciación se lo voy a mencionar en este momento uno la letter el número once keep track of the financial accounts of companies ok keep track luego la número two help people and business manage their finances ok number three know the policies and regulations involved in the management of employees number four create and advertise the company over social media number five help people and companies against financial laws and managed risk and the ultimate design and develop different softwares les pido que ustedes tomen dos minutos y nos ayuden a hacer un match con las actividades ¿verdad? ¿Cuál de las definiciones creen que va con cada una de las letras? Tómense diez minutos y luego conversamos tómense dos minutos dije diez por razón tómense dos minutitos con match ¿verdad? Tómense 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 guess guess al suponer adivinar ok let's take one more minute ok Daniel finished let's wait a little bit more esperemos un minuto más alright so me gustaría que me escribieran en el chat si ya terminaron para estar seguros así podemos comenzar escríbeme I finished así como hizo Daniel todos por favor tengo 11 I finished so we can continue ok ok I only have two I have Daniel and Norma ok I'm waiting for the other ones ok help help how do you say no in Spanish ok those little actions that will help you enhance your knowledge esas acciones que le permitirán expandir su conocimiento ok ahora ahora vamos a hacer guessing quizás vamos a adivinar vamos a tratar de comprender por qué eso va con que seguramente hayan palabras muy sinónimas muy parecidas que no que no den la pauta ok pero al momento solo tengo a Daniel Norma José en Olga tengo cuatro I finished eso me dice que falta todavía la mayoría voy a darle dos minutos más quiero que todos me presten atención y también que hagan su mejor guess si no guess es adivinar vamos a tratar de pay attention and try to match con lo que se pueda entender thank you tenemos todas las personas que se agrega ok voy a dar un minuto más para lo que han terminado y vayan finalizando please and we can start checking on this con su internet porque según entiendo los demás las demás si me están escuchando entonces mi recomendación es reiniciar su dispositivo y volverse conectar y también si es posible no afecta a más miembros de su familia reiniciar el router a mí me funciona cuando la conexión está un poco mala ok en serio tres veces entonces un problema no sé pero aquí en donde soy yo ahorita está este está como que quiere llover está relampagando posiblemente también eso afecte pero no sé si ah exacto ok jose aquí ya se tranquilizó este puede ser que por la lluvia nancy pero no se frustre así que si es posible conéctese por lo menos vaya viendo ahí la clase y lo poco que puede escuchar ok pero no se frustre ok veamos cómo les fue me gustaría escuchar a uno por uno por lo menos bueno los tres voluntarios para que me compartan cómo les quedó las seis job positions ¿quién le gustaría comenzar? me gustaría escuchar a alguien a de los que van terminando ahorita escuchemos a let's listen to González Linda ayúdenos con las primeras dos por favor the first letter B B es financial 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 what? financial financial analyst keep track of the financial accounts of companies y el número 2 8 help people and business manager so that is number 3 number 2 is the one that help people ah ok permítame can you say it again number 2 number 2 the letter letter E sorry help people and business businesses manage their financials ok me gustaría escuchar en este momento a alguien más si está de acuerdo con la participación que hemos tenido o alguien tiene alguna una respuesta diferente escuchemos a Jaime está de acuerdo con eso según comprendí entonces number 1 dijo que es financial analyst y number 2 dijo que es bookkeeper ¿verdad? entonces do you agree alguien más no sé gustaría participar ok Daniel le escuchamos Daniel I think the number one is A because they keep track of the financial accounts of companies entiendo yo que en la primera es la letra porque habla de mantener un registro de las cuentas financieras de la compañía y eso es el bookkeeper y el number 2 es V financial analyst help people and business manage their financials ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas que es el analista financiero eso entiendo yo ok alright and yes that is correct you are right esa es la respuesta vamos a hacer una inversión ahí entonces lo que dice Daniel es correcto el bookkeeper es como el accountant el que es el contador ¿verdad? el que lleva keep track ahí va monitoreando las cuentas financieras companies ese es el bookkeeper ok good y la otra viene del financial analyst que el help ayuda help people en los negocios ¿para qué? to manage para administrar ¿verdad? las finances ok entonces Daniel you are right thank you so much quiero escuchar a más voluntarios o quizás no tan voluntarios Sandra que ayudan con la 3 y la 4 a ver cómo cómo las tiene number 3 leader C ok 4 leader D ok letter D ok so number 3 puede ayudarme a leer por favor la job position now the policy and regulation involved in the manager manager of employees management of employees management of employees y usted está en lo correcto usted la 2 ha acertado comprendo así que congratulations el número 2 digital marketing manager es número 4 que es crear y advertir la empresa sobre social media ok entonces está bien lo que Marilisa nos ha compartido escuchemos a alguien más vamos a ver vamos a elegirlo Linda nos puede ayudar con número 5 y número 6 número 5 letter E insurance agent and number 6 letter F software engineer thank you thank you so much you are correct can you please read the position and also the definition of each please both both yes and number five insurance agent help people and companies against financial loss and managing risk and number six F software engineer design and develop different software thank you so much I like I like pronunciation I like it that's cool all right so I'm gonna do this I'm going to read one more time each definition please listen to me and then if you have any question about how to pronounce them please let me know please let me know okay number one keep track of financial accounts of companies number two help people and business manage their finances number three know the policies and regulations involved in the management of employees number four create and advertise the company over social media number five help people and companies against financial laws and manage risks and the last one la última design and develop different softwares quiero que se tomen un minuto o dos minutos y traten de pronunciar y me manden al chat las palabras que quieren que los vamos a repetir para confirmar para confirmar la pronunciación okay two minutes de aquellos que quieren que se vuelvan a repetir los sonidos la pronunciación un minuto 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 Yes. Me corrige si me equivoco. La one sería la A. La two. V. Vamos a ver. One. Keep track of financial analysis. Financial accounts es A. Exactamente. A. Y luego la number two es financial analyst. Es la B. Así como se lo acaba de decir. V. Exacto. La three es C. Exactamente. Four A. Y perdón, sería. La four, number four, create and advertise. Es D, digital marketing manager. Z. Es D. D as in doctor, as in delta. Five es la F. Insurance agent. E, four, A. Mm-hmm. I. E, four, F. Which one do you say four? Number four is the D. Number five is insurance agent, lo cual es E. Y la última es design and develop as a software engineer. E, four, F. Thank you. Mm-hmm. Mm-hmm. Este, si se fijan, el orden que llevan es como están ahí en el cuadrito, es el mismo que están las definiciones. Así, A, uno, B, dos, C, tres, D, cuatro, así, ¿verdad? Estaban ordenadas. Este, okay. Quiero ver algunas pronunciaciones, palabras que me han enviado. Okay, tenemos business, Olga, business, 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 negocios, business. Starting regulations, regulations, change, change, regulations. Luego, esa palabra es risks, risks. Primero decimos risk, terminar con sonido de K y le damos un sonido de K. Es risks, risks, risks. Eso, eso, solo uno es risks, el otro es risks, porque hay un sonido de sonríes, los risks. Luego, Linda, tenemos financial. Luego tenemos employees. Aseguramos de decir la última sílaba como adicional. Employees, 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 employees. Y la otra es against, que se escuche el S-T. Against, porque si yo solo digo again, eso es de nuevo. Pero al decir against, con sonido de S-T, eso ya es en contra de, ¿verdad? O uno no está a favor de nada. Ok, luego tenemos la siguiente de Olga. Se escribe insurance, que es seguro, si lo decimos insurance. Insurance. La otra de Jaime, para decir administración o manejo. Management. Management. Management, la acción es manage, que es manejar o administrar. Management es el sustantivo, es decir, administración. Manage, lo le damos, ment. Management. Ok. Bueno, ahí tenemos algunas palabras que han pedido que se repita. Ok. Entonces, les pido a que sigan practicando ahí para ver la pronunciación. Y vamos a trabajar, chicos, en el siguiente cuadro. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a nosotros a elegir cuatro job positions. Usted las va a elegir, puede ser el ejercicio que acabamos de realizar. Y quiero que piensen en el nombre de la persona que realiza, ok, esa función en su trabajo. Puede ser, ok. Y también si puede agregar una más, porque ahí tenemos, sería genial, ¿verdad? Entonces, pensemos. Tenemos, este, en nuestro lugar de trabajo, hay personas como estas. Tenemos un bookkeeper. Hay un financial analyst. Está la parte de human resource specialist. Hay teacher marketing manager. Existe. Si me dicen, no, teacher, no hay nada de eso. O tenemos estos. Entonces, usted elige cuáles y si no hay ninguno, puede usted agregar el nombre de alguien y puede ahí poner la ocupación, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. No sé si queda claro o está confuso lo que vamos a hacer en ese momento. Usted también, bueno, en primer lugar, tenemos el name, ¿verdad? Leo la posición. Y este, también se le pide aquí. A mí me gustaría que piense de acuerdo a la tablita en qué otras funciones o qué otras actividades hace esta persona día a día, ¿verdad? Podría ser que, aparte de que el de marketing department cree advertising en la compañía, tenga otra función. Podemos agregarla. Podemos agregarla. Ok, pensemos en cuatro chat positions y luego compartimos. ¿Tienen preguntas? Por favor, háganme las a ver. Gracias. 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 Ok, me gustaría que también me compartieran cuando ya hayan terminado. Y tenemos los Names, tenemos las Positions y alguna actividad que esa persona realiza, ¿verdad? Ok, when you finish, let me know, please. Gracias. 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 Necesito que ustedes compartan con sus compañeros y para realizar un poquito el proceso, solo les voy a pasar lista una vez más porque ya son casi las nueve y luego van a compartir entre ustedes con sus compañeros, ¿ok? Así que denme un segundito, voy a pasar lista y luego pues vamos a retomar, ¿ok? One second. Sí, veo que vemos nueve conectados, se desconectaron algunos. Ok, so let's do it. Betty, Betty, sí, ¿está? Betty. Betty se nos fue. Betty, Carlos Mardoqueo. No, ¿verdad? Claudia Marielos. No, Daniel, Daniel's here. Gracias. Gladys Esmeralda. Gladys Esmeralda, thank you, Daniel. Gladys Esmeralda. No, ok, Jaime Alberto Pérez. Thank you. José Miguel Morales. No, ok. José Oswaldo Nolasco. Thank you, Linda. I'm here, teacher. Thank you, Linda. Next one, Luis Miguel. Nancy Guadalupe. Ok, Néstor. Nancy, Nancy estaba conectada, ¿verdad? Gracias. Ben, doctor. Ok. No, he did. Actualmente es la idea. No. But, no. Yes. No, no. No, 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 no. No, no. Guys, can you listen to me? Yes. Okay, because there was a connectivity issue. So, okay, I was tracking the attendance. I think it's because of the rain. But let's see if we can continue. Okay, so the attendance. Next one, we have Nestor. Norma Carolina. Present teacher. Thank you, Norma. Let's see if we continue. Olga Marlene. Present teacher. Thank you. Oscar René. Right. Next one, Rocio Stephanie. Rocio not here. Okay. Sandra Marilisa. Sandra. Thank you. Thank you. Senaida American. Senaida, not here. Silvia María Quintanilla. Okay, not here. Stalin de Jesús. Present. Okay, thank you. Okay. Now, let's see. Thank you. Okay. So, let's see. Okay. la ocupación y la actividad que le han escrito ok es el único que van a realizar aquí lo voy a enviar en este momento a los de jambos sobre el guardo tres minutos caes y luego ah ah Gracias. 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 Voy a hacer un rato así con la cámara apagada. Quiero escucharle a algunos de ustedes que quieran compartir sobre sus ocupaciones. Alguien de lo que escribió en ese cuadrito. Ok, vamos a elegir a alguien. Vamos, también, adelante. Gracias. ¿Tienes su micrófono, Daniel? Perdón, no sigo, por lo simple. En mi compañía, tengo un co-worker. Su nombre es Paola. Mi posición es un profesor de investigación. La otra parte es la secretaria. ¿Tienes su micrófono o necesitas cuatro? Creo que solo uno está bien, Daniel. Muchas gracias. A ti también comenzó a llover en San Salvador. Ok, I imagine it might be in the whole country. Quizás va a ser en todo el país. Entonces, bueno, me gusta su descripción. Aparte de que solo hay una pequeña observación, Daniel. Para decir de ella, decimos her, 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 her occupation. Ok, eso es, she's, exactly. Entonces, she's a secretary, aparte de Human Resources. Ok, thank you so much. Quiero escuchar a alguien más. Alguien más que me ayude con eso. Pero hoy quiero que damos a alguien más que quiera compartir. Who wants to share. ¿Qué más agregaron en el cuadrito? A ver, Jaime, ¿qué escribió usted? What did you write? Hi, teacher. Just how position, janitor, author, test, computer, my nice. Ok, so computer maintenance. Ok, that is nice. So we have two, another task, right? Two tasks. Ok, janitor and computer maintenance. Good. One more participation, please. Uno más, el último. Who wants to participate? ¿Quién le gustaría compartir? Norma, what do you have, Norma? Ok. And I choose four job positions. Her name is Ana Lopez. Her job position is bookkeeper. And other tasks, prepare financial statements. The second job is Carolina Sanchez. Her job position is software engineer. And the other task is repair computers. Only that, teacher. Ok, yeah, thank you so much. Wow, that was great. Thank you for sharing. Ok, about your, you know, job positions. Ok, thank you. We are going to move on. I want you to focus on your notebook, I mean, your handouts. We have a very important and easy topic right here. So let's move on to the next page. On the next page, we have the following. Let me see. Let me share the screen so you can see it. Let's see. Can you see my screen? Yes. Ok, ok. Thank you so much. So here we have two type of statements, right? We have the affirmative statement and other the negative statement. Ok. So my question is the following. Do you know how to make an affirmative statement and a negative statement impressive? ¿Saben cómo hacer una afirmación o la pregunta afirmativa y una negativa en...? Do you know? Hello? ¿No me escuchan? Escucha un poco cortado, pitcher. Con interferencia, pitcher. Oiganme un segundito. Un segundito. Aquí, en inglés decimos raining cats and dogs. Que está lloviendo a cantarada ahorita aquí. Dime one second. ¿Cómo se pausa el color del chino que ha hermosos este azul en pizza? Dime one second. ¿Cahl... ¿Qué? Oiganme un poco ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Oiganme un poco caliente. Casi una alta alta. Gracias. 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 ¿Cómo se dice aprovechamos para cenar en inglés? ¿Hola? ¿Puedes escucharme? No. He tratado de cambiar de lugar. Ojalá se escuche un poquito mejor. Pero aquí sigue lloviendo. Así, it's raining cats and dogs. Aquí, yo estoy en Son Sonate. Ya sé en Hawaii. No sé si allá en Salvador está raining a lot. Pero aquí, it's raining like a lot. Entonces, bueno. Si no, si por casualidad me siguen escuchando interferencias, me avisan. Ok. 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 Cerca está acá. Ah, en serio. Bueno. Vamos a ir para Salcoatitán. Ok. Ok. Zacatecoluca. It's raining cats and dogs también. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿puedes seguir así con la cámara? Para no... He hecho otras conferencias donde apagamos la cámara y se escucha más claro. Entonces, quiero que hablemos de cómo hacer negativos y cómo hacer también afirmativos en presente simple. Ok. Si ustedes ya manejan ese tema, pues la verdad les gustaría que me compartieran, ¿verdad? ¿Ya han escuchado hablar sobre el do y el das? ¿Sí? Alina, ¿ya han escuchado cómo funciona eso? El do y el das. Me gustaría escucharles. I would like to listen to you. How to use it. ¿Cómo lo usamos? Anybody? Ok. Ok. Ay, ay. Let's see. We have two chats. Do, me dice Norma que es para his, she, it. Excelente. Yes, that is... Perdón, Das. That is correct. Eso es correcto, Norma. Das es para his, she, it. Das es para his, she, it. Tercera persona. Muy bien. Entonces, um... ...decero. El do se quedaría con los otros subjects, ¿verdad? Entonces, tenemos que el do, we have, ¿cuáles son los sujetos que están faltando? ¿Qué faltan aquí? A ver, compártanme. Subjects that are missing, that are here, that you can tell me. ¿Qué otros subjects hay? Eso es lo que vamos a utilizar con el do, ya ese punto ambos, ¿ok? Entonces, nos hace falta el I, ok, ahí lo que va a mandar Daniel, I, you, también falta we, they, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos. Entonces, ¿cómo los vamos a utilizar? Me gustaría escuchar, vamos a ver, ok, veo muchas ideas, excelente. Entonces, vamos a quedarnos en este momento utilizando el do. Como una auxiliar. Entonces, dijimos que el do, vamos a usarlo con do, sería el I, you, we, they. Ahí nos quedamos. ¿Cómo funciona eso y por qué estamos hablando del do como una auxiliar? Quiero compartirles que el do también es, ese es un verbo, ¿verdad? Que significa hacer. Aparte de ser el verbo hacer, se utiliza como una auxiliar. Cuando escuchan la palabra auxiliar clase, estamos diciendo de que este verbo auxilia a otros verbos, auxilia, ayuda a construir negativos y preguntas. Ok. Veamos el ejemplo que tenemos en pantalla. Tenemos afirmative statement. Me gustaría que Olga nos leyera la primera oración. I keep... Ok. Me gustaría... Me gustaría compartirlo. statement I keep track of the financial account you know the policies and regulations we advertise the company they help companies against financial laws thank you so much I keep track of financial accounts you know the policies and regulations la otra norma advertise publicidad we advertise the company and they help companies against financial laws esos verbos o esas palabras que están en negrita son las acciones son los verbos a ellos le vamos a aplicar el auxiliar para hacer los negativos ok por eso si tenemos yo quiero hacer la negación de esa oración solo le voy a anteponer el auxiliar en negativo el auxiliar es do lo vamos a decir don't como está a la par en el negativo ¿verdad? I don't keep track en el negativo de no es don't know you don't know you don't know si ustedes fijan lo común aquí es que ese auxiliar do lo ponemos en negativo y lo ponemos justamente antes de la acción del perro we don't advertise don't they don't help entonces yo le voy a en este momento le voy a escribir al chat y le voy a mandar dice José que también hay lluvia en donde él está ok José voy a mandarles una vamos a pensar en nuestra rutina ¿verdad? un poquito más sencilla para ir comprendiendo ese tema en mi caso vamos a pensar ¿qué hago? pensemos desde que nos levantamos sería lo primero que hacemos ¿qué es? a ver una actividad lo primero que hacemos en la mañana en español puede ser take a shower ok gracias I take a shower I take a shower es decir yo me baño I take a shower si se era el caso de que no hay agua no hay agua y usted no guardó agua y se quedó sin agua durante toda la semana y vamos a decir I hacemos la negación justamente antes de take le vamos a poner el auxiliar en negativo I don't take a shower ¿sí? yo no me baño ¿verdad? es un poco raro la oración pero para ilustrar el ejemplo ahí está I take a shower I don't take a shower justamente el auxiliar don't lo estamos poniendo antes de la acción me voy a mandar una oración más si yo digo we eat fast food que equivale a nosotros comemos comida rápida ¿cuál sería la negación? mándenme la escríbanme por favor ¿cómo nos queda la negación? negative statement les leo ¿me escriben ahí cómo quedaría la negación? ¿cómo quedaría la negación? we eat exacto we don't eat fast food exactamente estamos bien con esa parte quiero compartirles una fórmula que esta es esa de cajón como decimos this is the formula for you to create a negative statement el afirmativo clase solo decimos el subject así es el afirmativo ¿verdad? le ponemos un verb pero el verbo va en la forma base ¿verdad? vamos a escribirle base form base form verb así lo vamos a aprender la forma base plus one complement pensamos en un complement así es la fórmula para para el afirmativo si gustan la pueden escribir se las acabo de mandar subject base form y un complemento subject es un sujeto un subject vamos a ponerle they un verbo un verbo vamos a poner un verbo una acción una ¿cómo sé que es una acción? teacher bueno una acción se puede conjugar ¿verdad? se puede yo puedo decir yo como tú comes yo trabajo tú trabajas esas acciones son los verbos entonces como digo ellos trabajan en la empresa they work in the company entonces in the company se vuelve nuestro complemento porque they es un subject work es la acción y luego in the company es nuestro es nuestro complemento eso es el afirmativo como hacemos la negación le voy a mandar la fórmula luego ustedes me van a ayudar con sus ejemplos subject tenemos otra vez el subject plus luego tenemos el auxiliar antes del verbo el auxiliar es don't negativo luego le ponemos el verbo el verbo aquí va a ir también en su forma base verb en la base form ¿sí? y luego pensamos en un complement complement vamos a hacer el mismo ejemplo anterior entonces ¿cómo diríamos ellos no trabajan en la compañía? ahí me ayudan van copiando los ejercicios la fórmula del chat entonces un subject they le ponemos la negación don't y luego el verbo work in the company ellos no trabajan en la compañía en el company esas son las dos fórmulas de las cuales esta clase se trata y me gustaría que las copien y luego me encantaría que ustedes escriban un ejemplo de cada uno con sus propias ideas y luego lo compartan y voy a dar unos tres minutos para que piensen que copien los ejemplos en cuál sería una idea que usted puede crear con estas fórmulas ¿ok? cualquier pregunta o comentario en este momento por favor me dejan saber y les agradezco que ustedes han mantenido sus cámaras encendidas a pesar que yo la he pagado por los inconvenientes de la lluvia ya está pasando espero que un segundo yo pueda ya retomar ¿ok? cualquier pregunta por favor me la hacen saber ¿no? tenemos que seguir la fórmula pensemos ahí cómo nos resultaría tenemos a Linda que dice we eat pupusas in the breakfast exacto Linda y cuál sería la negación we eat pupusas in the breakfast y luego ok we don't eat pupusas in the breakfast me gusta ese ejemplo aunque como salvadoreños sabemos de que las pupusas son como que nuestra salvación a veces verdad ok quiero escuchar más ejemplos y compartirles de que English is very easy porque yo recuerdo que mi teacher de inglés decía I hate you guys me cae mal porque yo como tú comes nosotros comemos ellos comen y todo ese montón de conjugaciones inflexiones que en inglés no las tiene en inglés simplemente es el sujeto y el verbo y ahí la conjugación se va de acuerdo al sujeto en cambio en español al verbo lo modificamos verdad por ejemplo el ejemplo que por ejemplo lo que manda Linda we eat nosotros comemos si yo le pongo I eat yo como verdad entonces el verbo se va adaptando al subject por eso es fácil por eso es fácil en cambio en español hacemos un montón de inflexiones en los verbos lo cual hace más difícil para aprender tenemos la ventaja que nosotros estamos aprendiendo inglés entonces le sigo leyendo Daniel nos comparte I go to the supermarket this morning yo voy al mercado esta mañana this morning me hace más referencia a una actividad que requiere una construcción diferente pensamos en podemos decir I go to the supermarket in the morning podría ser Daniel o everyday luego tenemos José they like the football ok solo hay que corregir fútbol fútbol se escribe en sí se dice soccer ese es el fútbol de nosotros el soccer verdad exacto soccer así lo vamos a manejar sí porque hay american football pero es algo bacano con soccer luego tenemos Jaime dice I like to play soccer ok me gusta jugar fútbol soccer ok veo que tenemos la idea ahora me gustaría que me compartieran las negaciones veo que ya las están mandando I don't like to play soccer ok I don't like ya tenemos la negación ok que más quiero escuchar quiero ver todos sus ejemplos si ya terminó y si está fácil piense ahora retése un poco más y usemos los verbos en el manual ahí miren tenemos keep know advertise help ¿cómo usamos esas cuatro acciones? ¿cómo las aplica usted en sus funciones diarias? keep know advertise and help how do you apply ¿cómo las aplica a usted? puede crearme una oración también con esas acciones pensemos ahí cómo las utilizamos se vino otro poquito de agua aquí ok me avisan si se escucha un poco cortado I will appreciate it ok les leo sus chats les leo sus oraciones también Daniel exacto I don't go to the supermarket yo no voy ¿verdad? I don't go I don't go to the supermarket muy bien ¿qué otras acciones? pensemos ahora apretémonos un poquito más usemos el verbo keep el verbo keep como how do we use it keep puede ser sinónimo de guardar o mantener keep track ahí es si a cambio de significado llevar un registro ¿verdad? know how do I use know how do I use advertise and help a ver ¿quién se anima con un ejemplo y me lo puede compartir? ok vamos a ver lo que dice Daniel I keep my cell phone in my hand I like it Daniel I keep my cell phone in my hand ok lo mantengo en mis manos ¿verdad? no lo dejamos ahí porque es prevenido porque de repente ya se lo se lo apropiaron ¿verdad? what else? ¿qué más? escribamos sus ejemplos me los envían por favor more examples dice Olga I don't go I don't go to I don't go to the word tomorrow sin embargo cuando hablamos en don't go por lo general hace referencia a acciones en presente Olga entonces tomorrow es una acción es una es un adverbio de tiempo y hace referencia a mañana por eso que tomorrow no suena apropiado así que pensemos en otro complemento I don't go to work está bien mi sugerencia podría ser que como si es una actividad que sucede diaria o que es repetitiva mejor dicho este podemos decir Olga mañana es martes podemos decir I don't go to work on Tuesday y si ahí si puede quedar así I don't go to work on Tuesday es decir que no va a trabajar los los martes vamos a ver Norma dice they keep calm during the storm ok me gusta su ejemplo porque viene es ad hoc verdad la situación Norma ok you keep calm mantenerse tranquilo que la lluvia esté ya no keep calm keep calm good mantenerse tranquilo Jaime says I advertise in my work ok Jaime good I don't go to work on Tuesday Tuesday le vamos a poner una U en vez de la doble V doble V Stalin ahí no I not wash Stalin no sé si hay un error de escritura they don't help at work they don't help at work ya nos ayudan entraba muy bien Sandra quien que ponerle queja no ayuda en el trabajo Aaron pero en help at work muy bien creo que esta es la idea y la verdad me gusta como ustedes es que mantienen utilizando los verbos las acciones vamos a hacer completar esa actividad yo creo que ahí tienen ustedes en su manual vamos a hacerlo individualmente scramble descendants es decir la vamos a reordenar verdad siempre usando el simple present que es el presente simple verdad hemos aprendido de que en la forma afirmativa no usamos el auxiliar solo usamos el verbo como tal ok no le vamos a poner auxiliar pero en la negación si lo ponemos antes son cuatro oraciones sumémonos unos dos minutos o tres minutos para scramble them to order them please y luego las compartimos a ver como les queda presten atención si es negación o no es negación ok bueno mi pregunta me la hacen saber aquí estaré pendiente gracias Gracias. Gracias. When you finish, please let me know. When you finish. Para compartir los ejemplos. ¿Qué? Gracias. 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 Ok. Let's see. I have two chats. Ok. Ya vamos a revisar este style. Aquí sucede algo más. Ya no vamos a usar el verbo to be. Vamos a usar el auxiliar. También es necesario. Gracias. Ok. I'm very positive that my connection will be stable. Ok. I'm turning my camera on. Ok. Can you still listen to me properly? Daniel, can you listen to me? Yes. Alright. That's a lot better. Ok. Ok. So. We are going to share the answers. Ok. ¿Alguien necesita más tiempo? Uno, un minuto más. Are you finished? Finished. We're finished. Alright. Let's see. We are going to share these sentences. En un minuto más comenzamos. Ok. 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 Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Necesita más tiempo. Can you share? Daniel finished? Not yet? Yes, sir. I finished. Ok. You finished. What about the other ones? Stalin? Finished? Ok. Necesito que me manden. Ok. Tenemos a Linda. Luego. Ok. Ok. Entonces vamos a empezar a compartir. Yo creo que ya todos han terminado. Number one. Voy a pedirle que la lea. Por favor. Entonces comencemos con usted, Stanley. Por favor. Mándenos. Eh. Primero nos dice la respuesta. Luego la manda al chat. Si ya lo hizo. ¿Cuál es la respuesta de la number one? A ver. Can you share it? Vamos. Ajá. Ajá. Deşitir Pratt Financial Account Company. ¿Puedes decir una vez más, por favor? Deşitir. 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 Tric. Deşitir. 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 Si se fija, tenemos el off, lo tenemos para usar dos veces, two times. Ok, algo falta ahí. Ese off tenemos que incluirlo. Vamos a escuchar a Daniel, ¿cómo le quedó a usted? How do you have it? ¿Cómo la tiene? They keep track of financial accounts of companies. Ok, that is correct. Entonces, justamente ese off el que nos hace falta, Stanley, hay que agregarlo. Ok, thank you. Escuchamos a Olga. Olga, ¿tiene el número dos que nos comparta? Please. Number two. Ok, we don't... We don't... The company on the internet... Albertis... ¿Así se dice? Advertise. ¿Te pronuncias? Advertise. Entonces, algo pasa en esta oración, Olga. Quiero que me ayude a identificar cuál de esas palabras es la acción o cuál es el verbo que necesitamos. Tenemos on the internet, the company, and advertise. ¿Cuál es la acción? On the internet. On the internet es en el internet. La clave para identificar si es una acción es que se puede conjugar. Por ejemplo, yo, tú, por ejemplo, yo corro, tú corres. Esa es una acción. Yo escribo, tú escribes. Entonces, on the internet no podríamos conjugarlo porque es un complemento nada más. ¿Una acción cuál sería? Advertise. Exactamente. Advertise, que es hacer publicidad. Entonces, justamente después de la auxiliar don't, tenemos que escribir en la acción que es advertise. ¿Podemos reformularlo? ¿Otratemos? We don't advertise on the internet, the company. Ok, estamos, estamos bien, bien cerca. Lo único que, a lo que hacemos advertise es la, es la compañía. Entonces, tenemos que dejar la última, el complemento último que es on the internet al final. Entonces, ¿cómo lo quedaría? We don't advertise the company on internet. Internet. Internet, muy bien, exactamente. Para pronunciar la palabra internet, tenemos dos maneras. Usted dice cuál le gusta más. Una, internet. La otra, internet. Internet. Como si esa T al principio fuera otra N, internet. Pero, podemos decir internet. Usted lee cuál le gusta más. A mí me gusta internet. Internet. Ok. Entonces, nos quedó. So, we don't advertise the company on internet. Así nos quedaría. Vamos a escuchar a alguien más con la siguiente. Sandra, nos ayuda, por favor. Ok. Number two. I take notes in the meeting every day. Excelente. I take notes in the meetings or meetings, as you said, every day. Exactamente. Así nos quedaría. I take notes. Ella automáticamente, Sandra, identificó que la acción es take. Y la fórmula dijimos que es subject, burn. So, I take notes in the meetings every day. Every day, por ser un verbo de frecuencia, lo mandamos al final. Siempre. Every day. Todos los días. Y la última. La última nos ayuda, este, voluntario. Number four. Veamos. Volunteers. José Oswaldo nos quiere ayudar con la última. Me levanté un poco, pero creería, creería que es onwards under, onwards under reception, Carlos y Mauricio. No, perdón. No, perdón. The onwards from in the reception, Carlos y Mauricio. Te vamos a leer un poquito. En primer lugar, este, vamos a pensar en cuál es el subject. Porque comenzamos nuestras oraciones. Porque comenzamos nuestras oraciones. Inglés es bien estructurado. Inglés primero va al sujeto. Siempre. Siempre. Es un inglés estructurado, va a requerir siempre el sujeto. Ayúdenme identificando este suelo, cuál es el subject aquí en esta oración. ¿Cuáles son los subjects? Los subjects que son los sujetos de la oración. Le damos una vez más. At the reception, luego tenemos Carlos y Mauricio, luego phone, luego answer. No, no, no. No, no lo damos. Vaya, este, le damos a ayudar. Olga, ¿nos quiere ayudar? Sí, sí, teacher. A mí me quedó Carlos y Mauricio answer phone at the reception. Carlos y Mauricio answer. Ahí me faltó el phone, pero el phone está bien porque no es at the reception. Entonces, quedaría el subject, el sujeto es Carlos y Mauricio. Es decir, ellos. Carlos y Mauricio answer the phone. Agreguemosle el phone para que se complete. El teléfono, the phone, at the reception. En la recepción, ¿verdad? ¿En quiénes responden el teléfono? Carlos y Mauricio. Son esos subjects. Entonces, hay que corregir eso ahí. Carlos y Mauricio answer. Y la pronunciación es answer, 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 answer. Answer the phone at the reception. Ok. Entonces, si nos quedan, vamos a hacer la última actividad de la noche. Y pues esto ya va más para ustedes. Ok. Piensen en su trabajo. Think about the activities you do at work. Actividades que usted hace en su trabajo. Y vamos a, luego las vamos a compartir, ¿verdad? Pero antes que le voy a dar unos, pide cinco actividades. Entonces, por qué me voy a completar las máximas que se puedan. Le voy a dar unos tres minutos para que empiecen a escribir. ¿Qué actividades you do at work? Ok. Vamos. Pensemos. Aquí nos vamos a conocer un poquito más también. Van a contar sobre qué hacen en su trabajo. Go. Todas esas actividades van a estar en una acción. En presente simple, ¿verdad? Ok. Vamos. 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 Pensemos en las actividades. Muy bonito más. Luego vamos a compartir sus suscritos. Think about those activities that you do and make the list. Podemos también hacer lo siguiente. Para hacer uso de la estructura podemos hacer unas negaciones. Por ejemplo, I don't. ¿Qué? ¿Qué no hace usted? I don't. Ustedes sabrán qué acciones no realiza, qué actividades sí realiza. Podemos hacer esa combinación. Gracias. 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 que pensemos clase en qué pregunta formularíamos para preguntarle vaya la redundancia a nuestro compañero o alguna persona sobre qué hace su trabajo a ver alguien le gustaría enviarnos la pregunta que le formularíamos a alguien cuál sería en inglés qué actividades haces en tu trabajo how do you say that's in english would you like to participate and tell me the question that you might want to ask qué pregunta sería en el chat la voy a escribir yo a ver si se parece a la que usted me va a mandar también ok se le dio mi pregunta ok la voy a mandar y yo solo le agregué un poquito también ahí más porque actividades muy que sea actividades pero también podemos decir tasks verdad entonces solamente si no es las dos se ven iguales miren what actividades do you do do you do at work entonces do you do at work ahí hay que hacer esa misma modificación do you do preguntamos con el do verdad podemos ver esa estructura do you do at work what activities do you do at work ok muy bien o puede ser a your work como usted lo manda muy parecidos entonces nos quedamos con esa what actividades do you do at work entonces este sí vaya mañana usted le invito a que haga una investigación ahí cortito tómase los cinco minutos de su tiempo yo sé que pasan los pagos y haga una lista de entidades que usted hace su trabajo va a decir sí pero no sé cómo decirla en inglés vamos a le invito a que podemos hacer uso de la tecnología el diccionario buscar el significado y luego la protección y mañana compartimos y también nos ayudamos a corregirnos ya poder seguir practicando pero eso va a ser mañana entonces mañana me comparten y le comparten a sus compañeros de actividades youtube at work esa es la listita verdad y también les pido que piensen en aquellas acciones actividades que no realizan porque quizás no son dentro de su responsabilidad verdad ok entonces eso sería el día de mañana ok es permítanme les voy a tomar la asistencia porque el tiempo ya falta bien poco este de menos segundito pero mañana se van a compartir y si ustedes pueden este repasar ahí la actividad también pues les agradecería también para si me llené a traer la idea de lo que van a compartir y la pronunciación pues siempre la podemos confirmar en un buen diccionario y si también mañana estamos aquí conectado pero con mucho gusto podemos corroborar la pronunciación ok también y significado comencemos con la asistencia en cais una vez más vamos con betty yo creo que betty se nos desconectó puede ser el problema de la yuri carlos mardoqueo si no se conectó verdad luego claudia marielos creo que tampoco daniel daniel ahí está siempre conecto thank you daniel claris esmeralda creo que no se conectó jaime alberto present thank you jose miguel morales jose oswaldo present teacher thank you linda i'm here teacher thank you linda luis miguel pero que no nancy nancy creo que ya no se pudo conectar nester eduardo norma carolina villar presente chet thank you holga marlen presente chet thank you oscar rené rocío stefani rocío stefani sandra marilisa presente chet thank you senaida creo que no se conectó silvia maría quintanilla stanley de jesus present thank you ok entonces son las maneras de confirmar el día de mañana ustedes vamos a iniciar compartiendo nuestra jornada verdad at work pensemos en aquellas actividades que ustedes realizan negative and also affirmative statements remember i don't i don't y después la otra sola en la misma en el sujeto y la acción sin don't porque esa sería una afirmación verdad como ejemplo yo trabajo i work digamos i work in a company la otra sería i don't work in a company yo no trabajo en una empresa ok entonces solo es un ejemplo sencillo así que ustedes tendrán otras acciones actividades que realizan en su trabajo pues mañana las vamos a compartir agradezco de su perseverancia les motivo también a que a que ese esfuerzo que están haciendo como decimos en inglés the effort pays off así que el esfuerzo vale la pena yo sé que valdrá la pena así que mañana les espero a las 8 en punto y pues a compartir verdad gracias por mantener su cámara en serio aprecio un montón porque créanme que en su momento dije yo ya ya me desconecté porque estaba lloviendo pero sí cats and dogs entonces clase cuídense un montón solo se queda la persona que está en la lista del pdf verdad para las las asesorías ahí está el pdf vamos a revisar ahí lo revisan cada quien y pues se queda esa persona verdad ahí en el grupo lo hemos compartido entonces voy a revisar también yo ok cuídense un montón take care and see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow bye bye see you tomorrow bye see you tomorrow ok estamos revisando la lista hoy es 19 verdad yo soy teacher Jaime Alberto García Pérez Pérez bueno entonces qué tal cómo está teacher perdón interrumpa este yo no tengo esa lista ahí se la voy a podrían volver a compartir por favor ahí se la voy a compartir ok no problem ahí se la mano ahorita ok good night good night ok ok Jaime qué tal qué tal qué tal qué tal qué me cuentan cómo es cómo es cómo es cómo es cómo es cómo era sentido este qué tal el trabajo qué preguntas tiene para mí ese es el propósito de esta sesión ok ok pues gracias a Dios bien motivado aprender inglés todo lo que los días que nos tocan las clases y aunque por veces uno anda muy cansado pero hay que conectarse siempre y pues las preguntas es que por en vez por ratos no no comprendo mucho la pronunciación verdad y pues y pues como cuando me queda tiempo siempre repaso siempre repaso digamos hoy mañana voy a repasar la clase que vivimos hoy los afirmativos los verbos y cómo 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 seguirlos conjugando verdad sí vaya ese en cuanto a la pronunciación primero el esfuerzo que usted menciona que está haciendo pues la verdad le felicito le cuento también en su momento que estuve en la universidad me tocaba trabajar y estudiar y si usted está hecho también lo mismo sabe lo difícil que es pero como le mandé en el chat el esfuerzo vale la pena así que póngale así póngale mente y corazón y estoy seguro que lo va a lograr en cuanto a la pronunciación Jaime es poco a poco es poco a poco vamos a ser de repente puede decir por qué así y por qué lo otro pero entre más practica más se aproxima a la pronunciación ideal que queremos obtener este mi sugerencia es siempre en su manual se lo tiene impreso escribirle entre paréntesis cómo escucha que lo pronuncio o cómo escucha alguien más que lo pronuncia en su dispositivo si es posible descargue algún traductor algún que sea confiable verdad para escuchar ahí las palabras hay que repetirlas es poco a poco es como decimos en inglés little by little poquito a poquito ok entonces este así así va así va agregando usted verdad a su conocimiento y en cuanto a la a la clase de este día pues este la fórmula es importante yo sé que usted dice subject ¿quién es el subject? yo I entonces si es negación yo le pongo don't I don't yo no juego pelota I don't play soccer yo no entonces cuando usted ya se puede los verbos en inglés eso es la base y le ayuda un montón por ejemplo nosotros no trabajamos lo que decíamos we don't y luego el verbo work we don't work we don't así entonces yo creo que cuando usted ya tiene le invito a hacer lo siguiente usted puede escribir este ahí tómese como el tiempo el que le quede espacio por ahí cinco oraciones en afirmativo empieza pueden hacerlo con los diferentes sujetos they no sé una acción y un complemento they así empecemos en actividades más básicas por ejemplo they listen to music ellos escuchan música entonces y puede decir ellos no escuchan música they don't listen to music solo le vamos a poner don't antes de la acción del sujeto exact esta entra entre el sujeto y el verbo ahí lo vamos a poner la auxiliar exacto una pregunta es Jaime con las actividades que vamos completando en el día a día cómo cómo va usted cómo alguna observación cómo se ha sentido la verdad es muy dinámica a mí no me dio problemas la plataforma yo hice mis actividades bueno hoy sí no la he hecho pero mañana la mañana me voy a poner al día pero sí muy 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 divertida vaya entonces porque cuando le da digamos las opciones cuando le da ya enviar ahí le salen las males y la correcta le da la retroalimentación el feedback verdad ok ok excelente excelente sí esa es una manera más efectiva que usted tiene de tener su retroalimentación va y me alegra mucho escuchar de que no haya tenido problemas y lo vaya completando recuerde de que lo ideal es que lo vaya haciendo día a día lo que hablábamos en las primeras clases es de que mantengamos este es un hábito que se va desarrollando y poco a poco eso va a ir agregando entonces sí yo estaba revisando de hecho las notas en este momento y la la estaba yo este confirmando y si había en bar que tenían problemas para accesar a la plataforma pero que bueno que usted no sea o sea el caso entonces y pues le fue muy bien la verdad porque usted estuvo al 100% en la en las tareas como le digo las que me salían en error la volví a revisar y volví a poner no es que de un solo me salieron el 100% pero sabe que y la verdad that is perseverance eso eso es perseverancia porque muchos quizás y hay casos fíjense de que de repente este le sale mal y ahí lo dejan verdad ahí así lo dejan verdad exacto entonces no se trata de eso se trata de continue continue entonces este excelente me gusta me alegra saber que no hay problemas en la plataforma que tiene la actitud pues de eso se trata la actitud es lo más importante en esto es lo más importante yo le puedo garantizar Jaime de que dentro de un par de meses si usted se lo propone vaya se sabe creo que les han hablado de la duración de todo el curso que va a llevar entonces este es bastante es bastante conocimiento y poco a poco se va a ir digeriendo entonces cuando terminamos el curso usted va a hablar de inglés quien sea que sea como usted como su instructor y va a decir ok no more spanish le va a decir speak english si se puede entonces créaselo y a los que su misión sea dentro de unos tres cuatro meses yo voy a saber ya comunicarme y saber preguntar no tener miedo los errores son parte del proceso de formación y todos pasamos por ahí que ni sabíamos yo decía les digo eso a título personal escuchaba a mi teacher porque yo comencé estudiando con un americano y cuando yo le voy a entender de hablar así decía yo es imposible así decía y me frustraba y después me gustó tanto que me metí en la universidad a sacar esa carrera imagínense porque primero saqué yo empecé a estudiar en bachillerato ahí cursos libres y era como me frustraba pero ya después me empezó a gustar decía yo las letras de las canciones de las películas y eso le recomiendo a usted saque su listita ahí de canciones que me gusta escuchar tal cosa aprende vocabulario detallitos como eso van agregando y mire de repente pues ya se interesa más va a ir al cine va a ir al cine y va a ver la película usted ahí sin ir viendo subtítulos eso es chivo eso es genial sí se lo digo por experiencia propia y a veces las películas no están todavía en español están solo con subtítulos usted va a ir libremente en la ver porque a menos toca ir al cine todavía no saben español ya me han pasado entonces Jaime le agradezco le agradezco por su tiempo mantenga esa actitud y que pues ya va a ver que va a funcionar que no va a estar en vano su esfuerzo así que le felicito cualquier duda ahí en el chat también puede preguntar tenemos a su porro técnico de de INSAFOR que está siempre de este como se llama inglés para el trabajo ahí conectado con nosotros para poder echar la mano en lo que sea cuídese mucho yo le quito más tiempo y nos vemos mañana ok bueno muchas gracias y have a nice night have a nice night take care bye bye thank you y a Gracias.